Es importantísimo, o sea, la gente, los vecinos de Villa de las Gemelas realmente han padecido el tema de provisión de agua durante años y años. Y este gobierno le viene a dar solución, como hemos dado solución a un montón de zonas de Capilla del Monte con distintas obras de infraestructura. Simplemente el hecho de tomar con responsabilidad y poner a una persona a cargo, que leemos, que tenga la idoneidad suficiente como para poder llevarla adelante. Y es lo que ha ocurrido con Oscar Ollero. ¿Cuánto se invirtió en esta obra, Intendente? Que le va a dar solución casi definitiva a un cierto sector de los vecinos. En esta obra estaban ciento y pico mil pesos, pero en total, o sea, ¿cómo ha influido en las finanzas de la Administración Central el hecho que la hemos podido hacer todo este tipo de cosas? La Administración Central ha puesto de su propio presupuesto prácticamente tres millones de pesos hasta el momento. O sea, llegaba a un millón cien al 31 de diciembre de 2013 y estamos en un millón, casi un millón ochocientos en lo que va del 2014. Casi tres millones de pesos para que el ciudadano capillense tenga agua en cantidad y calidad, que no es poco. Hace poquitos días, bueno, no hemos podido estar, lamentablemente. También se inauguró los pozos de agua que uno de esos fue un vecino que donó el importe, ¿no? Fue donado por la familia de Lillo, se inauguró el pozo y eso solucionó gran parte de la provisión de barrio Valenti. La otra perforación se hizo en el mismo lugar donde está emplazada la planta de tratamiento en la calle, en la madera de Sabatini. Y ahora dentro de poquito ya un privado que tiene un loteo ya aprobado años A, está haciendo su perforación y una vez que te echa la perforación la dona a la Emos para incrementar y para poder equilibrar la presión de agua en todo lo que es barrio de la Gemela. Con eso se terminaría en forma definitiva lo que es provisión de agua en todo este barrio. ¿En dónde estaría ese barrio privado? Acá en la Gemela, al final de la calle Alem. ¿La Gemela es o ya es otro barrio? Es propiedad de Lucho, no, 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 es barrio de las Gemelas. Es barrio de las Gemelas. El propietario Lucho González que es el dueño del predio de agua de los palos, exactamente. Intendente, tenemos que hablar de lo que pasó hace poquitas horas. Lamentablemente no se votó afirmativamente en primera lectura el presupuesto ni la tarifaria para este año 2015. Bueno, a lo mejor están viviendo la época de 1991, la época de la estabilidad, cuando el dólar estaba 1 a 1, cuando las cosas no aumentaban, a lo mejor están viviendo, no sé, un periodo soñado que yo no lo veo, francamente. Nosotros llevamos el proyecto tarifario y presupuesto con un incremento del 35%, 35%. El año pasado habíamos elevado con el 28% y tuvimos una inflación acumulada a octubre, nos estamos contando en noviembre y diciembre, que superó el 40%. Ahí ya estamos 12% para atrás. La comparación de lo que incrementó el combustible julio de 2013, julio de 2014, fue el 65% de litros de la super. Y ayer, alegremente, porque realmente alegremente, votan por 4 votos en contra y 3 votos a favor del presupuesto. ¿Qué significa el tema? Todavía faltan dos pasos, todavía falta la audiencia pública y falta la segunda lectura. ¿Se tiene que cumplimentar esos pasos? Por supuesto, se tiene que cumplimentar. El pueblo tiene que opinar. Aunque opina a favor de los que están en contra del incremento tarifario. ¿Qué es que fundamentaron, no? Realmente se... Yo me opongo. ¿Pero me opongo porque sí o por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Cómo hace cualquier municipio, cualquier ciudad del país para poder llegar hasta fines de 2015 con un presupuesto reconducido que ya llevamos por lo menos 12 puntos para atrás con respecto a la inflación, más lo que va a ocurrir el año que viene? ¿Cómo hacemos? Es de cumplimiento imposible. Me gustaría saber que la expliquen, por ejemplo, a los empleados municipales que no vamos a poder dar el incremento de sueldo. Me gustaría que la expliquen a cada vecino que vaya al hospital de Capilla del Monte que no tenemos plata para comprarles los insumos. Me gustaría que la expliquen a la Cámara de Turismo, a todos los que viven, que es nuestra principal fuente de actividad económica, que la expliquen realmente no hay plata para promocionar Capilla del Monte, porque no va a haber. Me gustaría que la expliquen a Cultura. Queremos traer tal o cual, disculpenme, si esto se autofinancia así, si no, no. No, la única previsto, digamos así, como para hacer, y que el Consejo no va a poder decir que no, es la obra pública que está calzada con lo que recibimos de provincia. Esto es, mantenimiento de colegio con 41 mil y pico de pesos por mes, que es a través del FODEMEP, eso va a estar todo el año, eso se opongan o no se opongan, eso se va a hacer. Lo que es tasa vial, lo que es tasa vial, estamos rindiendo la primer cuota y podemos acceder a la segunda y a la tercera. La obra que han ido realizando. Exactamente. La segunda obra es para tema de bacheo y arreglo de calle, y la tercera cuota de la tasa vial de 300 mil pesos es para alumbrado público. Eso que no toca, como tiene una afectación específica, ahí no corre para nada el hecho de que no hayan incrementado las tasas. Ahora, ¿cómo pagamos los sueldos? ¿Cómo prestamos salud? ¿Cómo proporcionamos capilla? ¿Cómo proporcionamos la cultura, la educación, el desarrollo social? O sea, que alguien me explique cómo, con un presupuesto reconducido se puede hacer, listo, me voy ya y lo dejo sentado, lo dejo sentado en mi sillón en este momento, pero lo más pancho. Intendente, fueron 4 o 3 los votos, los hemos seguido muy atentamente y lamentamos eso. ¿Pero a usted le sorprende de alguno de ellos en particular? O digamos, hay oposición pero deberían haber votado en primera lectura para después ser tratado justamente del presupuesto. ¿Le sorprende más allá de Grillo o de Olmos o de Zanotti? Y ahora Carvalho también es opositor. Yo no puedo hablar de nadie en particular, porque sería... Tenía que escuchar el audio, tenía que ver qué dijo cada uno, cuáles fueron las cosas. Yo puedo, en cierta manera, entender, entre comillas, a la oposición de dar el voto negativo. Yo cuando era consejero decía, esto no y no por tal cosa, esto sí y sí por tal cosa. Cuando se hace la primera lectura, uno aprueba. ¿Por qué aprueba? Porque tiene la responsabilidad del vecino que te votó, para que vos lo representes en el Consejo Deliberante, para poder proveer el servicio durante todo un año. Esto no es joda lo de ayer. Y esto lo han tomado como una revancha personal, por una expresión aparentemente, según lo que me dijo el actual presidente del partido, el doctor Claudio de Maza, que coincidente con el presidente de la tribuna de Cuenta, que es porque el consejero del Marchi dijo que el error en el pigo de llamado a licitación de ganatura la tuvo el secretario y no la tuvo él. ¿Cómo pueden poner al pueblo en un cepo por una cuestión personal? Porque le tocaron al yerno del presidente del Consejo Deliberante en uso de licencia. Ese es el motivo. Que me lo digan. ¿Usted piensa que fue así eso? ¿Fue un error en ese aspecto que usted me está diciendo? Yo estoy convencido que es así, porque no hay ninguna razón lógica, con sentido común, que realmente ponga el cepo y que realmente lo tira al barranco a toda una comunidad. A 16.000 habitantes. Esto que ocurrió ayer es una locura. Yo creo que no lo han alcanzado a dimensionar. El tema de las venganzas políticas partidarias, realmente esto es lo que ha asignado este gobierno. Durante tres años fui preso de las presiones que me hizo el Consejo Deliberante. En su momento, gracias a ahora, no. El tribunal de Cuenta que estamos funcionando de forma perfecta, porque realmente hay un trabajo en conjunto. De hacernos ver las cosas que pueden llegar a estar mal, que pueden ser corregidas para bien de la comunidad. Hoy tenemos una relación, te digo, casi perfecta con el tribunal de Cuenta. Hubo un tiempo, discúlpeme, intendente, que hace unos meses atrás, usted sostenía que también el tribunal de Cuenta le ponía palos en la rueda. Hoy no. No, 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 Sergio, no. Lo tengo que hace unos cuantos meses atrás, realmente el presidente del tribunal de Cuenta ha tomado realmente... O los dos, los dos, me incluyo. Cada uno ha cedido su parte. Y realmente hemos trabajado para que las cosas se paguen lo menos posible, pagar el menor precio posible por el mejor producto posible. ¿A usted lo de Carvalho le duele mucho? Lo de Carvalho no me duele. A él le tiene que doler porque él tiene que responder a 16.000 habitantes. A mí no me duele. Yo tengo la responsabilidad de haber mandado un presupuesto coherente en base a lo ejecutado durante el 2014. Yo estoy tranquilo, con mi conciencia, con la gente que me ha votado y con los 16.000 habitantes que viven en Capilla del Monte y con los turistas que van a venir y que no van a tener la prestación de servicios que uno hubiera deseado. ¿Cuándo se presenta nuevamente esta modificación del presupuesto? ¿Será los primeros...? Llamar a audiencia pública y el pueblo tiene que expresarse. Ese es el paso siguiente. Y es dentro de los 15 días a partir de ayer. ¿Qué día habrán fijado? No sé. Este año ya no pueden volver a tocar el tema del presupuesto. A ver, los pasos constitucionales, yo ya hice las averiguaciones pertinentes, se tienen que cumplir. Acá hay que llamar a audiencia pública, el pueblo que se exprese y ratificar su voto o no en la segunda lectura. Correrá por cuenta y orden de la responsabilidad de cada uno de los concejales que vote cuál va a ser el destino de Capilla para el 2015.